Muy buenas y bienvenidos otra vez. En esta tercera sesión vamos a hablar ya de la plataforma GitHub. Hablaremos en este primer vídeo de las posibilidades que nos ofrece, cómo crear una cuenta y las opciones de configuración generales que tenemos. En cuanto a posibilidades de uso, la primera sería proporcionar un código base para las prácticas de los alumnos de manera que se lo puedan descargar de manera sencilla para empezar a trabajar. Puede ser código base, puede ser denunciados de prácticas, materiales, lo que consideremos. También nos ofrece la posibilidad de recoger las entregas de las prácticas de una manera muy sencilla. Nos evitamos tener que ir andando con ficheros zip, descomprimir, descargar, utilizar tareas más o menos manuales para acceder al contenido de las prácticas y utilizaremos la interfaz genérica de Git con los comandos que ya conocemos para realizar las descargas y para trabajar con ello. También es una herramienta muy interesante a la hora de publicar documentación. Por ejemplo, un posible uso para los alumnos podría ser creación de porfolios, su currículum online, etc. Todo esto se hace a través del servidor web integrado que lleva GitHub con el servicio GitHub Pages, que veremos en la siguiente sesión. A nosotros también nos va a permitir publicar apuntes o materiales de las clases. Todo esto se hace, como digo, con el servidor web estático que incorpora. Luego nos va a permitir también introducir los conceptos de desarrollo guiado por test para las prácticas. En las prácticas de programación podemos incluir una serie de tests, de manera que cuando el alumno realiza una entrega, automáticamente se ejecuta un test y se compruebe si la entrega, digamos, cumple el test o no lo cumple. Entonces nos va a permitir ver si la tarea es correcta, está correctamente resuelta o no. Y también nos va a permitir realizar un despliegue automático en servidores cloud en caso de que queramos desplegar la aplicación en un servidor real de producción. La integración se realiza de la misma manera y simplemente ejecutando una subida de código, un push, automáticamente se realizaría el despliegue. Por último, nos va a permitir gestionar de una manera bastante sencilla las tareas de proyectos que tengan que hacer, tanto a nivel individual como en grupo. Nos va a permitir realizar un seguimiento de las tareas que forman cada proyecto, en qué estado están y, bueno, ir controlando de alguna manera la evolución de dichos proyectos. ¿Alternativas a GitHub? Pues hay varias. Dos de las más populares son las que tenéis ahí, una es GitLab y otra es BitPacket. Luego, de supuesto, también un enlace con la comparativa entre ambas. Si vamos a Internet, podemos ver GitLab, las características que tiene. Es una plataforma muy parecida a GitHub, la utilizan empresas muy importantes, como podéis ver. Y, bueno, la ventaja que tiene sobre todo es que es una aplicación monolítica. Integra todos los servicios que, de otra manera, tendríamos que utilizar en distintas plataformas. Aquí no, aquí ellos ya tienen, digamos, cubiertos todos los casos para todo el desarrollo de aplicaciones. Entonces, sustituye a una serie de aplicaciones y digamos que podríamos trabajar exclusivamente con GitLab y lo tendríamos todo cubierto. Integración continua, monitorización, lanzamiento de aplicaciones, releases, lo que necesitemos. También tiene una ventaja muy importante, es que nos da repositorios privados y limitados y de manera gratuita. En GitHub no es así, los repositorios gratuitos son públicos. Bitbucket es la otra gran plataforma de gestión de código, que es también bastante popular y, bueno, pues también tiene características similares a las otras dos. En cuanto a la comparativa, aquí tenéis una comparativa de Stackshare y, bueno, pues habla un poco de la popularidad de cada una de las tres plataformas. Como podéis ver, la número uno a día de hoy es GitHub, en popularidad y en uso. Y, bueno, pues aquí tenéis, si queréis profundizar un poco más las distintas características de cada una de las plataformas, pues podríais acudir aquí para consultarlo. Bien, vamos a, sin más preámbulos, vamos ya a crear una cuenta en github.com. La creación de cuenta es muy sencilla y, nada, vamos a verlo. Bueno, simplemente tendríamos que ir a la página de github.com y darnos de alta. Consiste simplemente en elegir un nombre de usuario, correo electrónico y crear un password. En ese momento ya nos daríamos de alta y nos enviarían un correo electrónico de confirmación. Si ya tenéis usuario podéis usarlo tranquilamente para el curso. Y si no, pues podéis crearlo a través de este formulario. Bien, vamos a ver una visión general de la plataforma, que ocurre cuando nos creamos la cuenta. Pues una vez que nos hemos creado la cuenta, entraríamos, depende de la pantalla en la que estemos, normalmente nos lleva al dashboard, que sería la pantalla de entrada, que sería algo parecido como esto. Aquí os aparecen ya los repositorios, si tenéis alguno creado. Y, bueno, organizaciones a las que pertenecéis, contribuciones, es decir, una visión general un poco de vuestra actividad en la plataforma. Aquí nos interesa, sobre todo, los botoncitos estos de arriba, que son los puntos de entrada principales. El iconito de más, el icono de mensajes, de notificaciones y el icono de settings y perfil y demás. En cuanto a la configuración de la cuenta, la configuración se realiza desde este menú. Podemos acceder al perfil directamente, acceso a repositorios y demás, que ya sería para trabajar, o a la configuración. En el perfil, es esta ventanita de aquí, tenemos acceso rápido a las características que tenemos, repositorios, etcétera, si tenemos algún seguidor, si tenemos alguna estrella. Y en los settings, ya tendríamos acceso a toda la configuración completa. Vamos a comentar brevemente los aspectos más interesantes. El punto profile, que es el perfil. Aquí podéis cambiar la foto del avatar que os he creado, el nombre, si queréis que aparezca uno vuestro email, y, bueno, algunos añadidos como biografía, URL, etcétera. En account podéis cambiar el password. En emails podéis dar de alta nuevos emails. Es muy interesante que lo hagáis para incluir el email del instituto, si tenéis, o de la GVA o de la consellería, porque de esta manera podéis acceder a descuentos educativos y os proporcionan un acceso al servicio premium que tienen ellos, que cuesta unos 7 dólares al mes, y os lo ofrecen de manera gratuita. Aquí podéis registrar nuevas direcciones de correo. Cada vez que se añade la dirección, se manda un mensaje de verificación para confirmarlo. Y establecéis también la dirección principal. En notificaciones tenéis toda la configuración de qué mensajes queréis recibir, si queréis seguir recibiendo mensajes de repositorios que estáis vigilando, que estáis siguiendo, o cómo lo queréis configurar. Saltamos un poco en la ventana de repositorios. Tenéis todos los repositorios que tenéis creados en vuestra cuenta. En organizaciones tendríamos las organizaciones que habéis creado. Esto entraremos más en detalle en un vídeo específico para esto. Y esto es una utilidad muy interesante, el de Save Replies, en respuestas guardadas, que podéis guardaros aquí en respuestas tipo que utilicéis más de una vez. Esto puede ser útil para hacer apuntes a los alumnos, alguna corrección. En definitiva, cualquier mensaje que utilicéis, digamos, con asiduidad, lo podéis incluir aquí y directamente responder con ese mensaje. Luego tenéis también, si tenéis alguna aplicación sobre la que habéis autorizado el uso de GitHub para que os autentique, aquí estarían. Bien, si iniciáis sesión, por ejemplo, en Travis, que es el gestor de integración continua, pues podéis iniciar sesión sin crear una cuenta en Travis, sino que podéis utilizar la cuenta de GitHub. Si en algún momento dado queréis quitar esa autorización, pues se haría aquí. Bien, en el siguiente vídeo ya hablaremos un poquito más en detalle de cómo trabajar con repositorios y cómo funcionar. Un saludo.